Por acá en ESPN a esa gloria del Vox Dominicano, Pascual Pérez. Bueno, Pascual, la pregunta obligada en principio, en un ambiente en el que tú tuviste tantas participaciones para ambos conjuntos, para el I6 y para las Águilas, ¿qué significa para ti este tipo de encuentros entre los dos grandes rivales del Vivo Dominicano? Bueno, ante todo, buena noche y gracias por la entrevista. Te diré que eso me acuerda a mis tiempos. Me acuerdo cuando yo estaba de aquel lado en contra del I6 y cuando estaba de este lado en contra de las Águilas. O sea, que yo jugué con los dos equipos, pero me siento diferente porque me siento contento, ¿me entiendes? Porque es diferente tuve la cosa de afuera que está adentro. Una cosa, tú fuiste el último ganador de más de 10 partidos o 10 o más partidos en la Liga Dominicana, como comentaba nuestro compañero Kevin Cabral hace un rato. ¿Qué tú recuerdas de aquellas temporadas con las Águilas donde ganaste 9 juegos un año y 10 juegos, 19 juegos en dos temporadas con el equipo de las Águilas Sibañas y los enfrentamientos en la final, especialmente en la final con los Leones? Bueno, fíjate, me acuerdo bastante un play-off de Águilas y Escogido cuando le gané aquí una cero a Mario Melvin Soto para nosotros clasificar ahí a la serie del Caribe. Pero fue un juego que nos fuimos 0 a 0, 0 a 0 y en el noveno Miguel Diloné se robó segunda y se robó tercera y con un batazo a Lawfield dejamos a Escogido en el terreno. Una cosa, ya hablando un poquito de las Grandes Ligas, aquellos años con el equipo de los Bravos de Atlanta, luego el regreso que mucha gente consideró improbable con los Cepos de Montreal, que finalmente te valió un buen contrato con el equipo de los Yankees. ¿Qué recuerdas de eso? Sí, yo acuerdo en el mes de septiembre, en el 87, cuando gané los siete juegos en línea en un mes, cuando me eligieron el piche del mes de la Liga Nacional de septiembre. Una cosa, Pascual, estos bateadores de estos tiempos, hablar un poquito al público ya como una pregunta final, ¿qué tipo de lanzador tú eras y cuáles eran tus mejores picheos? Bueno, fíjate, la prensa americana me entrevistaba y me preguntaba que cuál era mi mejor lanzamiento y yo le decía que le trae uno, ¿entiendes? Es demasiado controlado y un pique inteligente en el puntículo. Muchas gracias, Pascual, un placer haberte tenido por aquí. Gracias a ti.